Con el verano llegaste tú, en un otoño te vas, te vas Se me está yendo tu cariño, con el paso del otoño Y es que estoy por ti dudando, y el amor se está acabando Se desvanece la ternura, que llegó con el verano ¿Dónde están nuestras promesas? Todo, todo está muriendo Con el verano llegaste tú, en un otoño te vas, te vas Con el verano llegaste tú, en un otoño te vas, te vas Con el verano llegaste tú, en un otoño te vas, te vas Con el verano llegaste tú, en un otoño te vas, te vas Se me está yendo tu cariño, con el paso del otoño Y es que estoy por ti dudando, y el amor se está acabando Se desvanece la ternura, que llegó con el verano ¿Dónde están nuestras promesas? Todo, todo está muriendo Con el verano llegaste tú, en un otoño te vas, te vas Con el verano llegaste tú, en un otoño te vas, te vas Con el verano llegaste tú, en un otoño te vas, te vas Con el verano llegaste tú, en un otoño te vas, te vas Con el verano llegaste tú, en un otoño te vas, te vas